Es el final de Carla. Ayer te lo adelantábamos en nuestro avance diario de La Moderna y hoy ya hemos podido ver esta última secuencia de una de las villanas más grandes que ha dado la televisión española en los últimos años. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda para cerrar la historia de Íñigo y Matilde? Pues vamos allá con lo que nos espera mañana en un nuevo capítulo. Ya lo sabes, suscríbete y no te pierdas nada. Laurita se ha marchado a Alemania junto a su socia y a su tío no le agrada la noticia. Mientras Inés se siente desolada sabiendo que es la culpable de esta decisión. Con semejante situación, a don Fermín parece que lo que menos le importa ahora es su boda con Lázara. El hombre habla con Agustín, que por otro lado asegura no arrepentirse del amor que siente por Inés, aunque sí de la forma en la que han actuado. Por otra parte, Teresa se siente engañada y traicionada por Trini tras descubrir la mentira de su matrimonio. Trini tendrá que escoger muy bien las palabras para explicarle a su amiga su difícil situación. Tanto Miguel como ella necesitaban un trabajo y mentir era la única forma de encontrarlo. Trini también da la noticia a Matilde, Esperanza y Antonia, pero los remordimientos se apoderan de ella y al final termina confesando su secreto a Antonia, en lo que Teresa confiesa a Cañete que está decidida a dimitir de la moderna. Así la encargada se dispone a marcharse lejos del salón de té donde tanto ha sufrido, incluso lejos de Madrid. Lo que no esperaba es que el camarero acepte cumplir el deseo de Teresa y ambos anuncien que se marchan. Así podrán vivir su amor. Por otra parte, aunque doña Bárbara ha denunciado a Matilde Íñigo por el homicidio de Carla, finalmente acepta la realidad tras hablar con Peña al ver y decide rendirse, aceptando su derrota y cambiar de rumbo vendiendo todas las propiedades que Carla heredó de su difunto marido. Así, tal y como le recomendó don Fermín, venderá la galería y todos los locales que la componen al empresario argentino Emiliano Pedraza, que pronto regresará a España para iniciar nuevos negocios. En uno de esos locales, en la goleta de las letras, Salvita sufre por su ruptura con Marta, tras ser incapaz de enfrentarse a su padre. La chica le hace ver que la orden de su padre de marcharse a Salamanca es únicamente para separarles. Y por si esto fuera poco, Íñigo y Matilde se replantearán una nueva vida fuera de Madrid. Esto es lo que veremos mañana en La Moderna, en esta recta final de la temporada 2 y de una era de la serie. Ya lo sabes, suscríbete, no te pierdas nada y te leemos en comentarios. ¡Suscríbete!